Pese a haber ganado las elecciones del Estado Federado Alemán de Hesse, la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU de Merkel, ha sufrido este domingo la mayor derrota desde 1966 en los comicios de este Estado, al obtener un 28,9% de los votos, casi 10 puntos menos que la vez anterior. Esta noche tiene un doble mensaje. Hesse quiere que la CDU continúe liderando este Estado, pero mucha gente nos ha mostrado en estas elecciones que las cosas tienen que cambiar, no en Hesse sino en Berlín. Mi mensaje a los partidos de la gran coalición es menos disputas y más enfoque en los asuntos reales, eso convencerá a la gente. Peor le ha ido a su socio en el gobierno federal. El SPD ha perdido más de 11 puntos, siendo su peor resultado en Hesse desde 1946. Tras esta debacle, la líder del SPD ha anunciado una revisión de la actual coalición de gobierno con Merkel, algo con lo que coincide este simpatizante. Los dos grandes partidos han perdido mucho, es doloroso. Creo que nosotros, como SPD, estamos obligados a pensar un poco sobre nuestros próximos pasos a nivel federal. Entre los grandes triunfadores está el Partido de los Verdes, al adjudicarse en estos comicios regionales más del 19% de los votos. Sin olvidar el logro de la ultraderechista alternativa para Alemania, que ya cuenta con representación en todos los parlamentos regionales del país. ¡Gracias por ver el video! Gracias.